La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria informó acerca de la epidemiología del país, en el detalló que los casos de dengue han disminuido. Estamos combatiendo el dengue que disminuye, disminuye el 92% de positividad y la neumonía el 12% de aumento en relación a la semana anterior. Hay 25% menos casos en relación al año pasado y disminuye el 100% de fallecidos también en relación al mismo periodo. Seguimos con la vacunación en todas partes y malaria, leptospirosis, también, también combatiéndose con todo lo que somos, con todo lo que podemos, con la bendición de Dios. Murillo además dijo que estarán inaugurando nuevas unidades de salud. También en salud vamos a estar inaugurando nuevas unidades de salud, puestos de salud, especializados en distintas partes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.